Los taxistas incendian una patrulla de la Policía Municipal de Huatusco. Durante la noche del sábado, la Policía Municipal de Huatusco recibió una llamada de auxilio, ya que en un domicilio se encontraba una persona en estado etílico. Fue detenido y llevado a los separos de la Policía Municipal, donde más tarde perdió la vida. El detenido fue identificado como Enrique Peña Martínez, de 32 años. Era taxista quien fue detenido a petición de sus propios familiares. Elementos policíacos dijeron que murió a causa de congestión alcohólica. Taxistas de la región se enarrecieron y se reunieron afuera de la comandancia para exigir respuestas. Al ser ignorados, buscaron una patrulla y la incendiaron. Fue durante la madrugada del domingo que arribaron elementos de la Guardia Nacional y Seguridad Pública del Estado para tratar de poner orden. Elementos de la Policía Municipal fueron llevados a la Fiscalía Regional para rendir declaración de los hechos. Durante la mañana del domingo, la carretera fue bloqueada por algunas horas, pero durante el transcurso del día fue liberado el paso. Aún se espera el resultado de la necropsia que se le realizó al taxista. Carlos Da Silva, Noticieros Televisa. Noticieros Televisa 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 Tele